Hola humanos. A pesar de que esta serie no la sigue mucha gente, y a pesar de ser consciente, de que la BMX en GTA no es algo que interese demasiado, yo creo que voy a seguir haciendo estos videos, porque yo me lo estoy pasando muy bien aprendiendo a montar BMX, y para mí, eso es lo que importa. Más allá de que los videos, los vea mucha gente, o no tanta al final. Para el próximo episodio, voy a hacer un tutorial completo para principiantes, enseñando todos los movimientos más básicos e importantes, pero para el episodio de hoy, traigo un truco un poco más avanzado, conocido como Hickster Slide, que me ha llevado bastante tiempo aprender a hacerlo, pero como dije, este truco ya es un poco más avanzado, y eso significa que estamos progresando. Lo cual me alegra bastante, porque esa, era la idea de esta serie, ir progresando con la BMX, para poder ir enseñando también todo lo que aprendo. Por eso a partir de ahora, o a partir del próximo episodio más bien, todo lo que voy a enseñar serán trucos un poco más avanzados, que iré recopilando después para hacer video tutoriales de los diferentes niveles. Básico, medio, avanzado, y profesional si llegamos a aprender lo suficiente como para poder hacerlo. Pero para llegar a eso hay que ir paso por paso, así que hoy, vamos a preocuparnos de ver cómo se hace este truco y nada más. Como casi todas las maniobras que se pueden hacer con la BMX, esta, al principio puede parecer imposible de hacer. Y es que en verdad, por muy bien que yo os explique cómo se hace, no vais a aprender a hacerlo solo con eso. Porque como dije en algún video anteriormente, lo bonito de la BMX en GTA, es que los trucos no se hacen con una combinación de botones que te aprendes y ya está. Hay que entender además, por qué pulsamos esos botones y para qué. Si no de nada vale saber qué botones hay que pulsar para hacer cada truco. Lo más probable, es que no os salgan aunque los pulséis supuestamente bien, porque seguramente, no lo estaréis haciendo en el momento adecuado. Además de que las combinaciones pueden variar ligeramente, porque cada lugar es diferente, y son diferentes variables las que debemos tener en cuenta. Incluso haciendo un mismo truco, en un mismo lugar, cada vez que lo intentamos es diferente. Por eso la importancia de entender los trucos, y de saber por qué pulsamos los botones y para qué. Todo este rollo, que parece no tener mucho que ver con el truco que estoy enseñando, lo suelto, porque si de verdad queréis aprender a montar BMX en GTA, esto que os estoy diciendo es lo que realmente os puede ayudar. Todo lo demás que voy a decir, os puede servir de orientación, como un patrón sobre el que os podéis guiar, para aprender a hacer ciertos trucos. Pero nada más, y da igual lo bien que lo explique y lo mucho que me detenga. Si no lo practicáis vosotros luego, y no entendéis bien por qué estáis haciendo lo que hay que hacer, lo más probable es que no os salga el truco. Y eso os va a dar mucha frustración, y acabaréis odiando el que podría ser vuestro vehículo favorito de GTA, la BMX, pero para no parecer muy pesimista, y no desmotivaros antes de empezar. Tengo que decir también, que todos los trucos que he aprendido con la BMX, que son unos cuantos ya, al principio me resultaban imposibles. Pero una vez les pillé el truco, de repente se vuelven supersencillos, es solo cuestión de entenderlos. En cuanto entendemos por qué se hacen de esa manera, de repente se vuelven supersencillos, y ya los podemos repetir todas las veces que queramos sin problema. Yo este truco por ejemplo, tardé como 4 días en aprenderlo, tras incontables intentos fallidos, pero una vez lo conseguí hacer por primera vez, en 15 minutos lo hice como 20 veces más, y ya se me ha ido de las manos otra vez con el diálogo de la intro. Así que voy a dejarme de líos, y vamos a ver cómo se hace el hipster slide de una vez por todas. Pero esto era importante. Y ahora, solo tengo que decir qué botón pulso en cada momento, y por qué. Así que voy a ser técnica y precisa a partir de aquí. El voz que me pone voz, lo va a agradecer también. Para poder hacer este truco hay que coger un poco de altura en el salto, por eso hago un salto doble como el que enseñé en algún tutorial anterior. Que se hace de la siguiente manera. Mantengo pulsado el R1 para cargar el salto. Lo suelto para hacer el primer salto. Después de soltar el R1, llevo el stick izquierdo hacia arriba, para inclinar la bicicleta hacia delante. Y vuelvo a presionar R1. En el momento que la rueda toca el suelo, suelto otra vez R1 para hacer el segundo salto. Y en este día cogeremos más altura. Después de soltar R1, llevo el stick izquierdo hacia abajo, para inclinar la bicicleta hacia atrás. Y justo cuando la bicicleta se coloca en posición vertical, llevamos el stick izquierdo hacia la dirección que queramos inclinarnos. Y en cuanto tocamos el suelo, o casi, porque parece que levita un poco la bici, deberíamos de empezar a deslizarnos de esta manera. Pero para que eso pase, hay que hacer bien todo lo anterior. Y para poder hacerlo bien, hay que entender bien por qué sale este truco. Y para entenderlo bien, hay que practicarlo. Pero para que no tengáis que practicarlo mucho, y que no os cueste tanto llegar a entenderlo, os digo otra vez cómo se hace. Y esta vez, con un poco más de detalle. Pero lo haré solo a partir del segundo salto, que es donde empezamos la maniobra. Entonces, soltamos R1 justo cuando la rueda toca el suelo para hacer un salto, con la altura suficiente como para poder colocarnos en la posición correcta. Que es justo esa que estáis viendo. Para colocarnos en esa posición, tras soltar el R1, tenemos que llevar el stick izquierdo hacia abajo. E inclinar la bicicleta hasta ponerla en su posición vertical. Se nota cuando llega a esa posición, porque notamos como si empezásemos a caernos hacia atrás. Y al llegar a ese punto, giramos en alguna dirección. En mi caso, giro hacia la derecha para inclinarme un poco en esa dirección. Y si nos posicionamos bien, el resto lo hace la bici sola. Aunque podemos balancearnos un poco mientras nos deslizamos. Para volver a la posición normal, lo mejor es llevar el stick izquierdo hacia la diagonal contraria de nuestra posición. Que en este caso sería hacia arriba e izquierda. Es otro de esos trucos que tiene un punto bastante delicado, y cuesta un poco al principio hasta que le cogemos el punto. Pero espero que todo este rollo que os he soltado, junto con los movimientos que hay que hacer, os sirva de ayuda a quienes queréis aprender a hacer esta maniobra. Espero también, como siempre, que os haya gustado el vídeo. Y hoy he hablado mucho otra vez, así que sin más. Nos vemos pronto, y gracias por vuestro tiempo, humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!